Hola Juliana Andrés, estamos aquí en Orlando en la reunión de diamantes. Acalicha me acaba de contar la buena noticia de que estás creciendo, de que estás calificando y que te vas diamante el próximo año. Te queremos aquí corazón. Tienes un gran liderazgo, una excelente actitud, me encanta tu actitud y lo que te pido es que sigas adelante, que tengas fuerza, que tengas mucho carácter para seguir trabajando en tu meta. Hugo y yo te vamos a estar esperando en el Club de Diamantes. Te mandamos un beso. Gracias Juliana. Chao. Ya sabes Julián, mira, te esperamos en este comité. Chao, chao.